Cuando Mega y Marvel terminaron su relación de negocios, el fandom se puso de luto. El MCU apenas comenzaba, y todos aquellos personajes jamás verían la luz bajo el estilo de Megablocks. Pero alguien por ahí tuvo la idea de producirlos sin licencia, y por un corto plazo, estudió disponibles como bootlegs. Te presento, todos los bootlegs de Marvel que podías conseguir. ¡Gracias! Si el video te gustó, dale manita arriba. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Blockers! ¡Cambio y fuera!